Soy Camila Prudente, estudiante de doctorado en ciencias de la atmósfera en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Mi proyecto busca brindar un sistema de alerta temprana hidroclimática a nivel local coproducida junto con la comunidad para mejorar las estrategias de adaptación ante eventos de inundaciones y sequías que afectan la producción local de alimentos en una localidad ubicada al noreste de Argentina llamada Bermejo.